Muy buenos días amigos y amigas del canal del huerto de locura. Hoy hemos venido aquí a Jumilla, a la finca de nuestro amigo Miguel Ángel a ver los perales que se podaron este invierno y que ya estuvimos viendo hace unas semanas. Y bueno, hemos venido a visitarlo porque ha tenido la mala suerte que le ha tocado la piedra. Le ha caído granizo y las peras, fijaros que peras, están buenísimas, grandísimas, pero el granizo le ha dañado parte importantísima de la cosecha. Sobre todo los que tenemos aquí en Espardera, que al estar más descubierto, pues le ha azotado más la piedra, el granizo le ha azotado bastante más. Es verdad que los que están formados en vasos, la parte por donde estaba al contrario del aire cuando la tormenta, pues ahí se ha reguardado un poco más la pera. Pero está casi toda tocada, es una pena. Después de estar todo el año cultivando, después de invertir muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo y muchísima ilusión, pues la agricultura es así. Al final, después de tanto trabajo, pues viene una tarde y en diez minutos te tira al traste todo el trabajo del año entero. En fin, es lo que hay. Vamos a dar una vueltecilla por aquí y vamos a mostraros el daño que ha hecho la piedra. En algunas zonas casi no ha tocado, pero en otras, pues fijaros aquí el fuego bacteriano, ¿eh? Cómo va afectando los perales. Cuando me preguntáis, ¿qué hacemos si tenemos fuego bacteriano? Pues mira, aquí en este peral mismo lo vamos a ver bien. Cuando tenemos fuego bacteriano, fijaros cómo va bajando hacia abajo, ¿eh? Cómo se va abriendo la madera, ¿lo veis? Fijaros cómo se va abriendo la madera aquí, ¿eh? Bien, pues esta rama, lo mejor de todo es cortarla a ras de la principal. Todo lo que sea ramas de fuego bacteriano, lo mejor es cortarla y eliminarla y quemar. Y procurar desinfectar el utensilio que utilicemos para cortar, desinfectarlo, para no tener ningún tipo de problema. Mirad, aquí también tenemos fuego bacteriano, ¿lo veis? Fijaros aquí el fuego bacteriano, ¿eh? Que está... eso. Y bueno, vamos a ver los daños por el pedrisco que han tenido allí. Mirad, fijaros. Son peras que no valen para comercializar, pero que están perfectamente buenos. Bueno, lo que pasa es que los mercados exigen un estándar de calidad totalmente absurdo, porque esta fruta está perfecta para poder consumirla, pero los estándares de calidad de los mercados dicen que esto no vale. Aquí tenemos otra rama con fuego bacteriano. Esta habría que cortarla entera desde abajo, ¿vale? ¿No veis cómo se va secando? Entonces esto es mejor momento para cortarla en septiembre. Este es el mejor momento para quitarnos de encima todo esto. Aquí ha habido zonas que la piedra, el pedrisco aprieta más, otras que aprieta menos. Pues según cómo va a pillar el ramar de la nube, ¿lo veis? Aquí, fijaros. Esta, por ejemplo, fijaros si le ha pegado un montón de peñazos. Bastante. Pero bueno, es lo que es. ¿Veis? El fuego bacteriano, aquí. Cortar la rama por completo, sin compasión. ¿Y qué más? Para intentar, no lo vamos a parar, pero intentamos retrasar la muerte del ejemplar lo máximo posible. Todas estas ramas que van saliendo enfermas, las vamos eliminando. Mirad aquí. Lo que estaba de cara... Fijaros cuánto... El daño por la piedra. Sin embargo, esta, al estar más protegida, no lleva ni un peñazo. ¿Lo veis? La que ha estado más protegida, esta no lleva... No lleva piedra ninguna. Hay de todo. Fijaros. Están súper sanos. Están súper bonitos. Tienen un montón de peras. ¿Lo veis? Pero eso. La piedra... La giñejo, la jovi, joder. Qué puta mierda. Bien. Pues... Nada, aquí poco más nos queda por ver. Simplemente fíjalo donde daba el aire, ¿eh? Todas las picotazas que tiene. Es lo malo. Pues bueno, amigos. Pues ya veis lo que es... El trabajo del agricultor. Un año entero cultivando. Y como decía antes, en 10 minutos, una tarde de tormenta, te deja listo de papeles. Me da mucha pena de ver estos ramilletes de peras. Estos llenos de granizo, de golpes. Pero... Si es que contra la naturaleza somos... No. Una... Una colilla puro. No valemos nada. Os voy a enseñar aquí donde la ha pegado bastante la piedra. Fíjalo. Fíjalo aquí lo que ha hecho. Tío Álvaro. Y sin embargo aquí, que están más protegidas. Mirad. ¿Eh? Están... Espectaculares. Muy chulas. Pues nada, amigos y amigas. Nos vamos a ir para el huerto. Ya hemos hecho la visita aquí que tenemos que hacer para ver el trabajo que tenemos que hacer de luego. Y nos vamos a ir a ver si empezamos a dejar nuestras tomateras en condiciones que ya sabéis que tenemos que bajarlas todas. Porque han llegado todas al alambre. Y ya visteis en el vídeo ayer como las vamos bajando. Tenemos muchísimas cosas por hacer. Nos vemos en el próximo vídeo a lo largo de todo el día. Hoy vamos a hacer una maratón. Hasta luego.